Perdóname Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal, hoy terminé Y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí Volví a cantar esa canción que dice que el tiempo acaba en tu reloj Volví a creer, la libertad me mata y siento que me hace bien No está tan mal poder decir, esto ya fue Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal, hoy terminé Y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí Volví a cantar esa canción que dice que el tiempo cabe en tu reloj No volví a creer, la libertad me mata y siento que me hace bien No está tan mal poder decir, esto ya fue Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal, hoy terminé Y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí Perdóname, pero no estoy para despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal, hoy terminé Y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí Perdóname, pero no estoy para despertar cerca tuyo Ya me hiciste mal, hoy terminé Y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí No hay lugar, ningún lugar para mí